Que bonito este amor Que vivimos Yo te quiero y también tú a mí Esta dicha que hay entre nosotros Nos motiva y nos hace feliz Aún sabiendo que somos ajenos Decidimos amarnos así Me gusta mucho estar en tus brazos Muy cerquita de tu corazón Escuchar los suspiros de tu alma Cuando solos estamos los dos Ya sabemos lo más que nos gusta Vamos pues a la cita de amor Esta cita de amor es romance Un romance que hay entre tú y yo No hagas caso lo que hable la gente Muchas veces hablan sin razón Al fin nadie es libre de pecado Que les causa tanta admiración Ay amor Cuanto te quiero Ya lo sabes nos vemos mañana Tengo ganas te quiero mirar La pasión de mi cuerpo te llama Ven conmigo te voy a esperar Porque el tiempo que nos queda libre Tú y yo es la cita de amor Tú y yo juntos debemos estar Conmigo te quiero Gracias.